Hey yeah, dímelo naranja ma, cristal sesión número 3 Estoy rapeando mami, yo no quiero operar Quiero ganarme un Grammy, niga tengo más que dar No sé qué pasa, hey papi, no pienso quedar Haciendo vaina mami, estoy happy por el lugar Haciendo cosas raras, no sé qué pasa pana Tengo un estilo papi, ando con chaleco antibalas Porque me quieren balear, tengo el estilo mami Yo no pienso ni jugar, estoy con el aranjo No tomo el atajo, rapeando un poco mami Solo pagan a los fajos, rapeándolos así nomás Y nos vemos más rato, tengo el estilo mami Quieren ponerme en contrato, pero yo ni a palo Rapeando un poco más, hey pana, mira como voy Cambio todo lo flow, tengo el estilo papi Como le marco manueto, tengo estilo pa' mandarle al antipop No quiero estar por ahí, quedado pa' tengo más Que quiero comprarme más, ropa en el chango más Soy uno más, no pienso errar Rapeando como quiero, chiqui chiqui da' Y esto como va Guacho yo no lo voy a intentar, no voy a fracasar La voy a pegar en el aro, mi hermano Te la clavo en el aro, me descaro Me hice naranjo, lleno de paz con el trabajo Te la voy a partir, guacho te la clavo Es un palto pancho, so Mi amigo te fumiga, no te metes el piola Te digo hola, no te desbola Porque te tiro, fluyo y construyo Yo hablando toda la instrumental Un poco anormal, descomunal En esto papa lo voy a llevar Voy pa' la pama, no me voy a atrapar Valgo caro, mi hermano Tengo un estilo un poco charro Parece que a cualquier kill me le paro Guacho yo me descaro Con esto yo trabajo Sueño con tan lleno de fajo Mi hermano, si te doy la mano Guacho, no es que no seas en vano Porque en esto, soy honesto Tengo el sentimiento Quiero llegar lejos, viejo Miro mi espejo, miro el cheflejo Y miro mis ojos, ojo el piojo El naranjo llega lejos Ya, 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 Brita el Session 3 Naranjo Music, Libraji